¿Qué es la primera fecha de los encuentros infantiles que organizamos con los clubes de Madryn y Rawson? Son los encuentros del noreste del Chubut, así le pusimos hace tres años que venimos armando esta actividad con las escuelitas municipales de Madryn y Rawson. Así que el año pasado se sumó Gaiman, este año no pudo participar, pero siempre está la invitación. Más que nada la idea es que los chicos vengan y disfruten de 18 años para abajo una tarde que sea puro ajedrez. La competencia por ahí pasa a segundo plano, bastante buena la convocatoria, pero más o menos esperábamos entre esa cantidad de chicos, entre 50 y 60, así que estamos conformes con la convocatoria. Hay chicos que ya han participado en competencias argentinas, en Evita, representando a la provincia del Chubut, entonces tenés indenes que recién arrancan, son los primeros pasos, aprendiendo a ver jaque mate en una movida y demás. Así que bueno, la diferencia, digamos, de nivel hay, sin embargo, obviamente esto es abierto y participan todos. Bueno, ¿siguen sumando chicos acá al club? Sí, la verdad que sí, este año nos hemos instalado acá en la cooperativa docente, un hermoso lugar. Estamos dando clases martes y jueves de 6 menos cuartos, 5 y media, 6 menos cuartos a 7 para los chicos de 10 años para abajo y los adolescentes y adultos de 7, 8 y media. Y la verdad que nos sorprendió la cantidad de chicos que estamos teniendo, estamos teniendo alrededor de 24, nenes todos de 10 años para abajo, así que la verdad que muy contento por eso. Algo que llama la atención este ajedrez gigante, ¿no? Que ya la ha implementado en Playa Unión y que bueno, lo siguen trayendo a todos los torneos. Sí, sí, es una, fue un importante trabajo que organizamos entre los clubes y el Ministerio de Educación. Y bueno, quedó, digamos, para toda actividad que sea ajedrez, que sea, ya sea recreativa, deportiva, es como un souvenir, como así llamarlo, para llamar la atención, para que los chicos vean. Fíjate que van todos ahí a querer jugar, se ponen en el medio a los nenes, nada, es muy lindo. Y bueno, agradecer, digamos, al Ministerio de Educación que siempre cada actividad que nosotros tenemos desde la federación siempre nos lo presta para poder utilizarlo, ¿viste?